Amigos de San Juan TV, gracias por permitir que podamos llegar a sus hogares con un mensaje cada semana y que nos dan esa buena recepción para poder seguirnos comunicando y desarrollando un valor mes tras mes que nos ayude a salir adelante en este espacio en el cual no podemos olvidarnos de que somos una ciudad mariana, en una diócesis mariana y que la Santísima Argentina tiene explicación de tantas cosas. Muy bien, cuando vemos las grandes iglesias como la Basílica por ejemplo, si pensamos en la visión que tuvieron los hombres de aquel tiempo, que no lo hicieron para la gente de entonces, ¿cuántos habitantes podría tener en 1760? San Juan de los Lagos, como para hacer una iglesia de esas dimensiones, lo cual llevaría desde emparejar, aterrar esos seis metros que había que subir para hacer la plataforma, cavar esas grandes zapatas, realizar un grandioso templo que para entonces en un pueblito pequeño, pues podría cualquiera decir, ¿y por qué tan grande? ¿Por qué traerse al mejor arquitecto de la Nueva España? ¿Por qué estar consultando incluso y traerse al mejor alarife que se podía encontrar de la Nueva Galicia para realizar esa iglesia? Pues porque quien lo está pensando, el padre Francisco del Río, está trascendiendo, no está pensando nada más en la gente que está entonces, está soñando en un futuro donde de alguna manera prevé, no nada más sueña, sino prevé lo que se va a realizar y lo posibilita, porque habiendo un santuario amplio, bonito, atractivo, en el cual la gente siente que está colaborando también con sus donativos en especie, piedras y demás, o bien económico, pues la gente va a venir mucho más, a visitar, a animar a otros a que puedan hacerlo, que entonces ha trascendido. ¿Hasta dónde nosotros estamos también trascendiendo? La devoción a la Santísima Virgen María, que es la razón de ser de toda la vida y movimiento y progreso de esta ciudad. ¿O hasta dónde? Nos contentamos simplemente con ir sobreviviendo, conservando, en lugar de pensar en salir, subir. Si lo que nos ha mantenido ha sido la devoción que tiene a la Santísima Virgen María. Claro que nos alegramos porque este año pudieron venir tantos en las peregrinaciones a la Candelaria, pero si nos extrañamos, han venido menos jóvenes que otros años. Y la gente que en realidad practica, pues ya vemos que son cada vez 50 años por medio para arriba, que entonces, ¿hasta dónde estamos promoviendo de veras una devoción que pueda ser atractiva para jóvenes? Que los niños vienen acompañando a sus papás, pero que a lo mejor de aquel peregrino que consideraba parte de su visita al santuario, el sufrir en el camino, el tener que ahorrar porque sabía que iba de sus ahorros a pasar sacrificios, pues hoy ya vemos que tal vez llegan como turistas, dentro de todos los puntos que van a visitar, está también la Basílica, y que a veces ya no es como antes, que desde que llegaban su entrada de rodillas y visitar tal vez muchas ocasiones, pasar en la celebración, cuando hoy vemos que simplemente pasan a tomarse la selfie, a dejar su donativo, y a ir a hacer compras, que tal vez ya no es, ni siquiera se quedan a la misa, porque la misa a veces está vacía, y llegan simplemente al final, a la bendición de sus objetos de piedad, y que algunos pueden llegar incluso en la noche, cuando el santuario está cerrado, e irse otro día temprano a su siguiente punto de viaje, sin que ya sea realmente el centro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué es? Esta devoción mariana no se termine, porque si no el día de mañana vamos a hacer un centro turístico simplemente, de visita de la gente, donde si ya no es el centro, el santuario mariano, no estamos en condiciones de competir con otros lugares, que tienen como quiera centros culturales o monumentos históricos, cuando aquí, pues todo está explicado solamente por la Santísima Virgen María, trascendamos, pensemos qué futuro puede tener esto. Mis amigos, gracias por escucharme, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!